Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Un corazón quebrantado y humillado, Tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegre en los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Señor, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a sí, oh. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán nubillos. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años realízala. En medio de los años manifiestala. En el terremoto acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temaja. El Santo del Monte Farahán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo. A salvar a tu ungido. Visas el mar con tus caballos. Revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Gimo ante el día de angustia. Que sobreviene el pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas. Y las viñas no tienen fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna. Y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redín. Y no quedan vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela. Y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas. Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Te ha puesto paz en tus fronteras. Te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra. Y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana. Esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas. Y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite. Sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob. Sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así. Ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor Jerusalén. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca a los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su carne el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces, para crear con los dos en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo, mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación, al Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí.